Y en un primer momento, él abandona a mi hermana y el remisero, los deja tirados como perro, se va del vehículo que manejaba, no sé si es su vehículo, no sé de quién es, él abandona, los deja tirados y se va. A lo cual, tengo en la versión, yo no te puedo confirmar si es así, que la policía lo encuentra a no sé cuántas cuadras del accidente, y él manifiesta que estaba, que le habían agarrado unos chicos y que les habían golpeado, una cosa así, porque él estaba con sangre no sé dónde. Y la insistencia de la policía, el tipo después da otra versión, en la cual dice que sí está bien, que sí iba él en el auto, pero que él no manejaba, que manejaba una mujer que no se acuerda ni cómo se llama ni quién era. ¿Y el remisero dijo que él iba solo? Sí, por supuesto. Sí, hay testigos que dicen que iba solo, que él es el que manejaba, el que él se baja del auto, se agarra la cabeza y sale corriendo. ¿Realmente hoy el pedido es que la justicia haga algo con este señor? Por supuesto, estamos pidiendo eso, que el fiscal actúe de oficio, necesitamos una respuesta como familia, necesito algo para poder, no sé si esto nos va a traer tranquilidad, ¿me entendés? Pero, algo. Le presentamos todos los papeles ayer a la fiscalía, la número uno, donde está erradicada la denuncia, y bueno, es decir que lamentablemente el fiscal tendría que haber actuado de oficio, apenas sucedió el hecho, este tipo sigue laburando en su estudio, que es el seguros gama, contradictorio al mango, porque es el tipo que tendría que saber que no puede manejar alcoholizado, tendría que estar preso, porque sinceramente tendría que estar preso para nosotros, pero bueno, es la justicia. Se presentó con dos amigos, como si fuesen personas, dando nombres falsos, diciendo que se habían enterado que hubo un accidente y que querían saber cómo estaba el accidentado. Una acción de buenas personas, decían que era. ¿Con quién fue? Con Diego Greco y una mujer, creo que delgado, vano delgado, algo así. Fue a preguntar cómo estaba, cuál era la situación de su cuñada. Exactamente, creo que fue a preguntar más preocupado por sí mismo que por lo que le pasaba a la accidentada. Él se presentó como a las 6 de la mañana en la guardia, todavía tenía aliento etílico, o sea que me imagino que cuando manejaba totalmente borracho.